¡Ah! ¡Qué maravilloso día para ganar dinero! ¿En dónde estás, esclavo? ¿Con qué esas tenemos? ¡Durmiendo en el trabajo! No, jefe, aquí todo bien. Totalmente no estoy abatido del doble turno de ayer. Perfecto, ya estamos a nada de los 100 días del lanzamiento del juego y estaría bien recompensar a nuestros jugadores. No se preocupe, jefe, lo tengo cubierto. ¡Genial! Espera, solo acabas de agregar un álbum. Sí, pero no cualquier álbum. Es un álbum premium a 100 dólares. Ya sabe, 100 días, 100 dólares. ¿Y cuánto costó la producción de ese álbum? 10 minutos en Paint.net y una lata de Pepsi. ¿Y el anuncio de los 100 días? Pfff, hay un logro ya en el juego. Además los jugadores saben contar, ¿no? Eres un maldito genio. Al principio del juego, encarnamos en una niña. La cual está sumergida bajo el agua. Alrededor se observa lo que parecen ser ruinas de una un asentamiento humano. Tras ser rescatada por Comadreja, ella revisa sus pertenencias las cuales no parecen estar mojadas. En su mochila están dos plumas, un lápiz y un borrador. Y una libreta que contiene un pase del parque Kingdom la cual por default el sexo del personaje será femenino. Además del nombre no hay ninguna selección del jugador que afecte el curso del juego o incluso la forma como se dirigen a ti. Siempre serás referido como Geya. Tiene la capacidad de operar el planeador para derrotar a los ceruleanos con cooperación de las friends. Su apariencia puede ser observada en la pantalla de carga del juego así como en ciertas fotos para fondos que ofrece el juego. Tiene una edad estimada entre 7 a 10 años de edad. Comadreja y Ciervo Ratón son las amigas que nos acompañan desde el principio de la historia. Las dos estaban recolectando piedras luminosas cerca del río de la sabana al momento de encontrarse con la protagonista. La siguen hasta encontrar alguna pista o forma de saber su origen o recuperar los recuerdos de la misma. Es el dúo de polos a puestos de papel, Comadreja es valiente y no le teme miedo a nada. Cosa que le juega en contra en más de una ocasión. Ese orgullo viene de su fuerza y aptitud para cazar. Aunque en términos del juego si que tiene de donde respaldar ese orgullo siendo un DPS competente en el juego. Aunque ya saben hay opciones mejores. En cuanto a Ciervo Ratón es muy tímida y prefiere evitar los conflictos. Aunque si se trata de discutir con Comadreja lo hará. Esto último porque normalmente a Comadreja le recalca sus errores a ella. Incluso cuando Comadreja también tiene parte de la culpa. Lo extraño aquí es que ambas están en la sabana siendo que el hábitat de ambas no es este. Y mucho menos se conoce el propósito de recolectar las piedras luminosas. Se desconoce actualmente como se conocieron. Haruka es un personaje humano el único conocido aparte de la protagonista hasta la fecha. Ella misma menciona ser un guía del parque Kingdom y que se encarga de guiar a los visitantes. Pero al parecer está ocupada y solo se asegura que la protagonista sea capaz de defenderse y la envía por. Alguna razón a conocer al rey. Un poco negligente en mi opinión. Pero parece que confía bastante en las fuerzas de las Friends para proteger a la protagonista. Muy poca información sobre Haruka en general. No ha vuelto a aparecer desde el prólogo. Bugs, en que Mono Friends Kingdom estos abundan y varían mucho. Desde simples bugs visuales. Hasta bugs que afectan directamente al jugador. Sinceramente es una larga lista. Que hasta podrían tener su propio iceberg. Los desarrolladores se limitan a arreglar los bugs con mayor impacto. Normalmente de forma rápida. Pero no todo es completamente malo en casos muy específicos pueden resultar útiles para los jugadores. Neocraft es una publicadora y desarrolladora de juegos a nivel global fundado por un grupo de amantes de los videojuegos. Creada en 2018. Con más de 100 empleados según describe su página oficial. La información es realmente escasa y al ser una publicadora bastante reciente se desconoce mucho sobre ella. Al parecer se describe como una empresa internacional que contiene empleados de 7 países diferentes. Y no les miento pueden checarlo por su cuenta si lo desean la información es realmente escasa. El CEO cabecera de la empresa es Terry Simpson-san y aparte de eso no hay mucho que destacar porque simplemente no hay nada claro. Las comunidades de Facebook y Discord oficial de que Mono son activas. Aunque carecen de comunicación con los desarrolladores. En Discord puedes enterarte de los eventos unas cuantas horas antes de que sean anunciadas dentro del juego. Así como el contenido de las actualizaciones. Lo único malo la comunicación con los desarrolladores es poca y las respuestas suelen tardar días. En cuanto a Facebook es moderadamente activo con publicaciones de eventos y sorteos las publicaciones son en inglés. Pero puedes comentar en cualquiera de los idiomas que te ofrece el juego y te contestarán en ese idioma respectivamente. También existen grupos no oficiales a los cuales te puedes unir y así el CensorBot no te silencie por decir, Oja si, no en serio, si sucede. El servidor HTK es uno de los tres servidores donde puedes iniciar sesión en el juego. La diferencia de este servidor a diferencia del servidor STIU son 12 horas de diferencia. Por lo cual los eventos y banners pueden ser vistos desde aquí antes de que lleguen. Lo cual da una ventaja considerable a los otros dos servidores al poder prepararse y saber lo que se viene con antelación. Esto no solo aplica a eventos y banners sino también, a actualizaciones de tienda. Se trató de un error que impedía entrar al juego en el primer día de lanzamiento como era de esperarse. Fue un, caos y una de las peores cosas que te puede ocurrir cuando intentas lanzar un juego gacha al mercado. Este error ha tenido variaciones sobre todo en cuando colocas el juego en un idioma que no sea el inglés tienes. Una probabilidad tras una actualización no te deje lojear en el juego. Aunque se arregla normalmente en un día. Como todo juego gacha siempre existirá en cierta medida el power creep. Que es básicamente el desbalance gradual de algunas unidades. Para que te motive a seguir tirando por nuevos personajes y por lo tanto el juego sea sustentable. En que Mono Friends Kingdom, empieza a hacerse bastante notorio. Con las estadísticas de los personajes. Aunque hasta el día de hoy no es tan marcado. Ya que el set de habilidades y combos juegan un papel importante en las mecánicas del juego. Esto hace referencia a la pregunta que la protagonista realiza a Cobra en una de las grabaciones del parque. De cierto modo parece consternada y no puede dar una respuesta clara a su duda. Afirmando que ni ella misma está segura. Esta puede ser visualizado en las historias del parque si tienes a Cobra jugando ahí. Siempre y cuando no tengas ya su confianza al máximo el cual es 200%. Además de los roles de rey y guardián. Al parecer en Kingdom las Friends emplean diversas tareas normalmente a cargo de otras Friends. Un ejemplo claro podría ser comadreja y ciervo ratón recolectando piedras luminosas por encargo de Arminio. O Fénix y Mapache común recolectando madera o castor americano como obrero. Lo cual si se ponen a analizarlo es bastante normal en una sociedad establecida. Ahora bien. Eso nos daría otra duda. Desde cuando existe Kingdom y cuanto tiempo llevan viviendo las Friends de ese modo. Sería interesante que nos dieran más detalles al respecto. En Kemono Friends Kingdom tenemos la posibilidad de ver el catálogo de Friends que podemos adquirir. Desde el menú en el apartado de galería. Tras una actualización grande de datos es posible que se puedan visualizar nuevas amigas. Que se vendrán en un periodo corto de tiempo. Debido a esto el datemining en Kemono Friends Kingdom no es necesario. Ya que ellos mismos lo hacen los spoilers y no parecen tener problema con ello. En todos los juegos siempre habrá alguien que va a querer romper las reglas. Con el fin de aprovecharse de las debilidades del sistema. Para simplemente crear caos. O ganar un beneficio en el juego. En los primeros días de existencia de Kingdom. Abundaron los hackers colocándose en los tops de asalto del juego con equipos absurdos. Al día de hoy la tendencia de los hackers ha disminuido enormemente. Y ha aumentado el número de personas acusadas equivocadamente de esta práctica. Debido a los errores visuales al momento de ver el equipo utilizado. Así como los álbumes. Incluso por el desconocimiento de estrategias empleadas. La publicidad sobre Kemono Friends Kingdom se limita a Facebook y a TikTok. Probablemente los que son de Latinoamérica. Me dirán que esto último es mentira. Pero la verdad es que estos anuncios solo son mostrados en Estados Unidos. Canadá y Alemania. La publicidad del juego podría considerarse algo engañosa. Mostrando rarezas que difieren de la verdadera. O modificando valores de lo que entrega un código. Ya que en la publicidad dicen que dan 100 giros cuando en realidad son 10. ¿Quién sabe? Habrá que darles el beneficio de la duda. Y por último la publicidad puede contener spoilers de futuros Friends. Ojalá el equipo desarrollador haga un esfuerzo constante en publicitar su juego. Para que haya flujo de jugadores y por lo tanto el juego pueda mantenerse. Es normal que en lanzamiento de un juego creadores de contenido den sus opiniones al respecto y le den una oportunidad. Entre lo más destacable en este ámbito son los tubers. Personajes como Petra Gerin. Chibidoki. Nova Okami. Zinyan Areyugu y Rai no hicieron específicamente directos para probar el juego. Aunque no hubo más contenido más allá del primer contacto. La primera versión fue lanzada en chino simplificado. La cual tiene notables diferencias en cuanto a la versión global. Empezando con el diseño de sus personajes con un toque más adulto. Aruka tiene el cambio de diseño más notorio. Así como el cambio de color de latez de piel en diferentes Friends. En cuanto al estilo de juego la interfaz era distinta. La salida de Banner será mucho más lenta. La media actual son 15 días contra el 45 de media en la otra versión. Rinoceronte blanco no existía en la antigua versión. Así como el minijuego tampoco lo hacía. La versión china cerró a los 9 meses de estar activa. Si ni siquiera llego a tocarle un aniversario lo cual es un poco triste. Este es un detalle que no muchos se dan cuenta ya que estamos farmeando insanamente. Que olvidamos leer lo que se nos está presentando. Y es que Jaguar en las historias del parque hace mención a su hermana y no solo ahí sino también en su carta de presentación. La hermana en cuestión es Jaguar Negro. A la cual le tiene mucho respeto y un día planea superarla. Es un dato muy curioso que se nos ponga en cara frecuentemente y aún así no nos enteremos. En las primeras semanas del juego se podía hacer un exploit debido a un Vagen en la Torre Esplendor justo en el piso 75 que permitía hacer Blitz en el evento de ese entonces de Chuchinoco. Teniendo la oportunidad de conseguir cajas aleatorias de personajes de 5 estrellas. Aunque al día de hoy no parecería la gran cosa. En aquel entonces era muy valioso de tal modo que rompía el juego completamente. Además de que no se podía progresar en el teleférico. Este error fue parcheado rápidamente y acompañado de una advertencia a los usuarios sobre el explotamiento de bugs. Es una referencia al hecho de que Chuchinoco aún era obtenible en otros banners cosa que no debería ser posible ya. Que en su propio banner decía que no sería posible obtenerla después de su evento. Al final de cuentas esto fue reportado por los usuarios de manera de que fue removida del pool. Me pregunto si no se hubiera reportado los desarrolladores lo hubieran notado. Las ganancias para un juego gacha son cruciales para mantenerse a flote. Por lo tanto para Kingdoms son vitales. A los 3 meses de existencia de este juego ha tenido una baja cantidad de ingresos comparados con otros. Juegos gacha. Pero aquí la buena noticia. Este juego en teoría no debería ser difícil de mantener debido a sus características. El juego a pesar de mantenerse en una media de 30.000 a 50.000 dólares mensuales es sostenible. Y aún da ingresos a la compañía. Aunque cabe recalcar. Que normalmente se busca un buen porcentaje de ganancia para que valga la pena. Ojalá nos mantengamos en números verdes generosos para mantener el juego. Sí, así como escucharon. Que Mono Friends Kingdom no forma parte del canon de la franquicia de Que Mono Friends. La páginas oficiales ni siquiera se molestaron en patrocinar la salida del juego. A pesar de que Kingdom tiene licencia por lo cual no sería como esos juegos ilegales de Pokémon que hay por todas partes. Pero a la vez no tiene ninguna relevancia en la franquicia. Es como si fuera la oveja negra de la familia. Ojalá en algún futuro que Mono Friends reconozca al menos la existencia de Kingdom. KFK difiere mucho de lo que es el canon. Para empezar el par que se llama Kingdom en lugar de Japari. Y el lugar del donde se ubica no es Japón sino en algún lugar de China. Otra diferencia es el hecho de que los celuleanos no son exclusivamente de materia inorgánica como se establece en la serie. Sino que hay de estos mismos formados por partes de árboles o directamente plantas como cactus. El parque fue evacuado como en Japari. Pero no abandonado ya que Haruka menciona que es parte del staff del parque y sigue trabajando ahí. Lo que nos deja a la puerta que estén más miembros del staff dentro de Kingdom además de Haruka. Lo que serían diferencias marcadas del canon de la serie. Lo cual nos podría dar escenarios interesantes pero solo nos quedaría esperar. Es el lugar donde la doctora Buo Cari Blanco y su asistente Buo Euroasiático residen. Con el puro fondo de sus historias uno se puede dar cuenta de que tan grande es en cuestión. Y a través de sus historias relatan como ésta esconde pasajes secretos e interruptores que mueven de lugar los estantes. El contenido de los libros es variado como recetas de cocina, libros sobre plantas, manualidades e incluso guías de juego. Al parecer a la doctora le cuesta comprender las cosas que redactan los libros. Probablemente debido a que desconoce el significado de algunas palabras. Sería el equivalente a un niño leyendo sobre conceptos que requieren un conocimiento previo. Por eso se le ve múltiples veces confundida o sorprendida cuando las cosas no cuadran con sus hipótesis. Se desconoce si hay algún libro que relate lo que pasó específicamente en el parque Kingdom o si existe alguna especie de anuario. La historia del licor es del evento de Tsuchinoko. En la que Gato del Desierto se toma el vino que estaba guardado en la tienda de alpaca. La protagonista y las Friends la describen como una bebida fermentada y de un olor fuerte. Así que exactamente en las Kingdom las Friends pueden beber alcohol. Si algún día te entra a ser en el parque Kingdom podrías planteártelo como opción. De momento solo se sabe de la existencia de vino. Pero otras bebidas fermentadas son posible como la cerveza y la sidra. Ojo el hecho que sea vino no significa que contenga alcohol. Pero en la misma protagonista recalca que lo es. Hay varios indicios que nos pueden dar una pista sobre donde proviene nuestra protagonista. Desde el momento que aparece ya es extraño. Estando bajo el agua. Con los restos de un asentamiento humano. Y luego lo que más llama la atención es que sus pertenencias están completamente secas a pesar de haberse. Sumergido en el agua. Además de que el río dicho por Hipposan parece estar repleto de Sandstir. Lo cual es posible que la protagonista haya nacido de la Sandstir. Con algún pelo de ADN de otra persona. Sus pertenecías en cambio no serían de ella sino de un antiguo visitante del parque. El cual probablemente evacuó el sitio. Lo único que desmontaría esta teoría. Es el hecho de que al parecer la protagonista tiene recuerdos borrosos en un diálogo del evento de las liebres. Por lo que aún es posible que de hecho sea 100% humana. El mecanismo de lanzamiento es el instrumento el cual utiliza la protagonista. Junto con ayuda de las friends derrotar a los ceruleanos. Al parecer un Lucky Beast está anexado al mecanismo. El cual lo puede encender y apagar según sea necesario. Aruka parece estar al tanto. Pero el misterio está en quien lo diseño y su peculiar forma. En primera instancia es clara referencia al anime donde Kaban. Realiza un avión de papel para distraer al ceruleano y que Serval pueda dar el golpe de gracia. Esto claro tendría sentido. Si Kaban se encontrara por ahí pero no pareciera haber rastro de ella. En pocas palabras además de ser un universo alterno podrían haber más similitudes entre el anime y Kingdom. Quien sabe quizás Kaban se encuentre en Kingdom y sea la responsable del diseño del mecanismo de lanzamiento. Aruka al principio del juego nos deja a nuestra suerte con comadreja y ciervo ratón. Al parecer por una investigación de extrema importancia. El rol de Aruka en el parque no está claro. A la ausencia de visitantes y la situación de los ceruleanos. Lo más probable es que se encargue de investigar los efectos de la Sunsteed y controlar los puntos donde se genera. La misma, en este momento probablemente esté experimentando con Sunsteed. Aunque esto nos abre la puerta a que se encuentren más trabajadores en el parque además de Aruka ya que los Lucky. Beast se pueden utilizar para comunicar directamente anomalías que se presenten. Y como ella misma menciona. Es su trabajo guiar a los visitantes del parque. Entonces el problema es mucho más grande de lo que podríamos imaginar. ¡Gracias! ¡Gracias!